hola hola aquí les voy a grabar porque hoy voy a hacer unos viñuelos nosotros en panamá hacemos los viñuelos con maíz nuevo este es el maíz nuevo ok entonces voy a así se corta nosotros lo hacemos desde yo le quité la hoja o algo que me regalaron así cortamos nosotros el maíz para después molerlo en una cosa que le decimos máquina hay gente que dice molino así también lo hacemos para hacer la changa que hace de maíz nuevo los bollos de maíz nuevo cafongo que es otra cosa que hacemos de maíz nuevo el cafongo es semejante como si fuera se hiciera la gente que conoce el famoso domplín pero hay gente que lo hace con harina para más muy poco comemos domplín de esa forma pero si comemos cafongo hacemos una sopa de costilla más se hace con sopa de costilla o de hueso de re se prepara y es como si fuéramos a hacer domplín y cuando está ya casi la sopa para bajarse le echamos los los famosos cafongo ahora seamos con una un caso le vamos haciendo las bolitas y le vamos echando y eso se cuaja y ya son los famosos cafongo que el tiempo de del maíz para más la gente del campo que más los lo hacen hacen los famosos cafongo también está el chicheme de maíz nuevo que también hacemos como estaba enseñando aquí ya le estoy enseñando como picamos nosotros el maíz para hacer viñuelos asimismo lo picamos para hacerlo los bollos de maíz nuevo la changa de maíz nuevo los cafongo y el chicheme de maíz nuevo mire tantas cosas que hacemos nosotros con el maíz nuevo en panamá tantas cosas que se hacen con el maíz nuevo ok ahí voy ya va caminando un poquito mejor el otro día